...del mundo. Por tanto, las máximas autoridades sanitarias han estado insistiendo en mantener el tiempo necesario las medidas implementadas e incluso incrementarlas en muchos países que hoy tienen una situación más compleja. Ella llamaba, y lo decía así, a no relajar las restricciones o reducir las estrategias preventivas. Ahora es el momento de mantenerse fuerte, permanecer alerta e implementar agresivamente las medidas aprobadas a los países. Y comparto esta opinión que daba Carisa, porque es un mensaje no solo para los que tienen la situación más compleja, sino para países como nosotros que no podemos confiarnos en que una situación favorable no haya que podamos retroceder ante esta situación. Por lo tanto, esto es un mensaje claro que va a todos los países para lograr a los que tienen una mejor situación poderla mantener y a los que tienen una situación más compleja enfocarse al control. La situación que vive el mundo de Randy frente a la pandemia constituye una muestra fehaciente de que no en todos los países se asumió con la debida responsabilidad del enfrentamiento a la actual crisis sanitaria. Y también estamos seguros que con todo lo que se ha estado hablando, con todo lo que se está diciendo, podemos cambiar ese futuro. Ahora, ¿qué ha sido lo más trascendente a nivel mundial durante la semana que casi concluye? Ahí lo veíamos, es decir, el hecho de Estados Unidos y Brasil marcando la pandemia en el mundo, es decir, dos países de la región, dos países desarrollados, es decir, dos países que tienen respaldo financiero, sin embargo no han logrado controlar esta pandemia. Hasta el día de ayer se mantiene el número de países que han reportado casos confirmados, 185, más de 5 millones de casos se acumulan en el mundo, 5.656.615. Yo recuerdo siempre que estas son cifras que nosotros tomamos al cierre del día anterior, las emisoras siempre van actualizándolo en el tiempo, y se acumulan 355.355 fallecidos, y sigue siendo la letalidad muy alta, por encima de un 6%. Los mayores reportes, como expliqué, Estados Unidos y Brasil, están por encima de Rusia, China se ha ido desplazando, está en el lugar 14, pero Estados Unidos, España, Italia, Alemania, Turquía, la India y Francia, están ya por delante de China, que fue por donde empezó este complejo, esta compleja transmisión. En la región, todos los países, todos los territorios de ultramar, tienen casos reportados. En la región, 2.630.856 casos. Eso representa el 46,5 de los casos del mundo. Casi la mitad de los casos. Y entró después, y las Américas que entró después, ya está por el 46,5 de los casos reportados, con 152.598 fallecidos, una letalidad también que se acerca a un 6%. El cierre del día de ayer se reportaba en 5,8. Como expliqué, Estados Unidos y Brasil, pero Perú reporta, y nos llamaba mucho la atención, 135.905 casos. Es decir, que Perú está también dentro de los países... Y se han hospitalar también... ...que se ha estado pegando dentro de la región al número de países que más casos tienen. Y no solo Perú, Canadá, Chile, México, Ecuador. Estos siete países siguen estando entre los 25 países del mundo que más casos reportan en el mundo, todo superando los 38.000 casos. Ahora, cuando hablaba grande de que se puede cambiar y cuando hablaba sobre lo que decía Carissa y cómo se puede cambiar el curso de esta pandemia con el esfuerzo de todo, me refería a todo el esfuerzo que ha estado haciendo la OMS, aun cuando acabamos de oír la noticia que Estados Unidos no reconoce la OMS, de hecho han estado hablando... Trump tiene que buscar algún coco para las elecciones. Pero es realmente el papel de la OMS, el papel que ha jugado la Organización Panamericana de la Salud. Los países, los organismos internacionales, no solo en compartir algunos recursos, sino también compartir las principales evidencias, los resultados científicos, recursos necesarios que se requieren, pero también está nuestra experiencia. Es decir, cómo nosotros nos hemos insertado en esa ayuda con la participación de 28 brigadas médicas del contingente de Jean-Luc Riff en 24 países, que ya se sumaron a las 57 brigadas que teníamos nosotros antes de la COVID. Y traigo a colación este tema, antes de hablar de la situación del país, porque el mundo estaba llamando a la unión de todos para poder abordar este asunto. Y aunque hay buena experiencia, como hablaba de algunos organismos internacionales, de algunos países, cómo nosotros en un país bloqueado con escasos recursos se ha insertado en el mundo para lograr mover y solucionar este problema. Llegado a la brigada, y pongo específicamente lo que decía Estefanía Bonardi, no sé si lo lograste leer, la alcaldesa del municipio de Crema, en la región de Los Bardías, que fue la más afectada. Y de nuevo me llevó mucho la atención la expresión que ella hizo cuando despedía la brigada, que desde el día 22 de marzo fue a la batalla, en ese lugar que era el más complejo que tenía en Italia. Y decía así, dice, extrañaremos su presencia tranquilizadora, que en un momento de inaudita incertidumbre y peligro inminente, fue una medicina eficaz. Decía más adelante, vamos a extrañar lo que silenciosamente habéis representado en estas semanas. Empezando por la certeza de que nuestro planeta puede luchar y ganar las disparidades, las injusticias y las emergencias, solo si todos los pueblos se unen, se fraternan, que la fraternan como fue expresado. De ello también es una muestra grande de que más allá de las cifras de pacientes que han sido atendidos, de las consultas, de todas las acciones que han realizado nuestros médicos vinculados a la enfermedad, también crean vínculos y dejan una huella imborrable en esos pueblos donde hemos ido a participar de conjunto con sus profesionales. Hay una crónica que escribía Enrique Urieta hace unos días, que la publicamos en Cuba de Debate, que hablaba de la otra realidad que está en Turín y señalaba cómo hacen todos los días como una especie de ronda de discusión de los casos. Y el jefe médico de ahí, de ese hospital donde están los médicos cubanos, se asombraba de la manera en que los cubanos, sin tener que utilizar tantos aparatos, tantas pruebas, pues daban diagnósticos certeros y cosas que se podían poner en función para salvar vidas. Y él decía, ustedes trabajan más limpio que nosotros, no necesitan tanto equipamiento, están mejor preparados para emergencias como este. se agradecía esa presencia de los médicos cubanos y el jefe de la terapia de un hospital de un país como Italia, el primer mundo, con todo el dispositivo médico y todo el equipamiento necesario para enfrentar una situación como esta. La escuela cubana, Randy, que tiene un prestigio, sin lugar a dudas, internacional, ha privilegiado siempre la utilización del método plénico sobre las tecnologías, que esa es la gran diferencia que hoy tiene la medicina en el mundo. Es decir que, primero está la tecnología y después está el pensamiento médico. La diferencia de los médicos cubanos es que desde que comienza su formación están vinculados al paciente, están aprendiendo, tocando al paciente y ese método de priorizar todo el aprendizaje clínico de las enfermedades, sin lugar a dudas, da más del 80% del diagnóstico y por eso se vea que son los complementarios, aquí hay las tecnologías que pueden complementarlo y eso marca mucho la diferencia, incluyendo el tocar al paciente, las distancias que se generan entre el paciente y nuestros médicos. Hay historias muy bonitas vinculadas a esto en el mundo. Ahora, Randy, sobre Cuba, justo cuando el pasado 11 de marzo la Organización Mundial de la Salud declaraba el nuevo coronavirus como una pandemia se diagnosticaba en Cuba los primeros tres casos positivos de la enfermedad. El siguiente día se iniciaba así la jornada de los complejos meses que desde entonces hemos venido batallando en todo el territorio nacional. Las medidas sin lugar a dudas del país y la unidad de todo es una muestra real de la fortaleza que nos distingue y que ha permitido tras 80 días que hacen hoy de enfrentamiento a la COVID podamos hablar sin un ápice de confianza como siempre decimos de un comportamiento favorable a los indicadores asociados a esta enfermedad. Ahora, ¿cómo se vive en Cuba en estos momentos la epidemia? ¿Qué nos va mostrando la cifra de los últimos días? Bueno, ya el país acumula 101.108 muestras realizadas y con los dos confirmados con los 22 confirmados de ayer la cifra ya alcanza 2005 confirmados es decir que tenemos el 2% de las pruebas de estudios. Esta es una cifra que ha venido disminuyendo a medida que hemos incrementado los estudios siempre le decimos porque hay quien duda del número de pruebas que se hacen nosotros para nada nosotros vamos a seguir creciendo las pruebas estamos estudiando la mayoría de las pruebas están dando negativas porque estamos estudiando grupos y zonas de riesgo es decir nosotros estamos haciendo los casos que nos resultan sospechosos nosotros estamos estudiando sospechosos contactos zonas de silencio en el próximo día estaremos dando la información del estudio poblacional del estudio poblacional que ya tenemos tomado la muestra de prácticamente de toda la población hasta ahora lo que nos ha dado son cuatro casos positivos y lo que nos va quedando viene siendo un 20% de las pruebas realizadas es decir no la toma de la muestra y está viendo una estadística internacional que señalaba que Cuba era el segundo país que más pruebas hacíamos ver habitantes en la región después de Uruguay en los dos países que encabezaban esa lista es que no solo hemos estado haciendo los PCR también lo comentaba nosotros hemos hecho más de 114.934 kits rápidos que solamente nos ha dado un 0,7% de positividad y hay una correspondencia por encima del 75% de los kits rápidos que son PCR es decir que eso es una manera también que nosotros podríamos llegar al diagnóstico de la población entre los PCR realizados y los kits rápidos nosotros hemos estudiado aproximadamente 19,3% por cada mil cubanos por lo tanto no se puede decir que no hemos estudiado la población y aún cuando los niveles cuando los niveles de casos confirmados independientemente del pico del número que tuvimos ayer y lo aclaramos también que vamos a enfrentar en determinados momentos un número de casos cuando pueda aparecer a partir de un caso asintomático o sintomático un evento pero sin lugar a duda ha venido a disminuir esa gráfica muestra claramente cómo se ha comportado todo el tiempo y marca el 22 del día de ayer pero con un comportamiento sin lugar a duda a la disminución lo que ha sido en Cerrucho ha venido creciendo nosotros tendremos que lograr estabilizarlo en la medida que sigamos identificando oportunamente los casos que pueden ser sospechosos de la enfermedad aislar los contactos los contactos y los contactos siempre buscamos un círculo que mientras más abierto es lo que nos ha permitido llegar hasta hoy en ese momento pero a partir de la propia preocupación que tiene la población yo creo que es bueno que conozca que si seguimos estudiando seguimos haciendo kit rápido y seguimos haciendo pruebas de PCR la cual seguiremos incrementando en estos días estamos comprando tecnología que hemos estado inyectando también en nuestros laboratorios en un futuro tendremos un incremento también en las provincias hoy los laboratorios como se ha explicado son regionalizados pero da respuesta hoy a las necesidades de los estudios de nuestra población hoy permanecen ingresados en Cuba 2.339 personas yo recuerdo que el 22 de abril llegamos a la cifra mayor que fue de 10.742 personas ingresadas hoy tenemos 2.000 creció a partir del evento que hemos estado siguiendo en los últimos días creció muy poco pero nos mantenemos con un nivel de ingreso bajo y tenemos todas las capacidades y no hemos desmontado ninguna sola de las capacidades que el país ha dispuesto para tanto el aislamiento de casos sospechosos para la vigilancia para los viajeros como para los sospechosos y los confirmados y tenemos las terapias listas con el número de casos que pedimos siempre aunque el número de casos realmente grave que hemos tenido en los últimos días y también favorablemente de fallecidos ha sido mínimo en los hospitales tenemos 414 pacientes en los centros que tenemos definidos para los pacientes sospechosos de menor riesgo tenemos 106 en seguimiento para vigilancia 1.336 y hay 483 viajeros eso es una medida que ha sido muy efectiva es decir los viajeros a la entrada del país hacen su cuarentena el poder hacer la cuarentena hay 63 de ellos que de no haber ocurrido que no lo haber legislado llegaron con síntomas pudimos aislarlo pudimos estudiarlo y siempre va a ser una medida que tendremos que pensar para las próximas fases de qué manera se podrá mantener por lo menos en un tiempo para evitar la entrada del virus de nuevo en el país a partir del exterior con los 22 casos bueno de ayer repito 2005 casos el sexo sigue siendo el predominio de los hombres discretamente pero el 51,6% las mujeres representan el 48,4% la tasa de incidencia 17,9% por 100.000 habitantes la epidemia en el país mantiene un patrón de casos graves muy bajo es decir comparado se lo repetimos siempre porque no ha cambiado ese patrón al contrario con la identificación temprana aislamiento oportuno los protocolos que hemos establecido con las mejores experiencias internacionales y los productos de la tecnología nos permitieron que estemos un 7,6% de casos graves y un 3,3% de casos críticos cuando el mundo está por encima de un 15 un 20% es decir que sin lugar a eso nos ha permitido llegar hasta aquí en una situación mucho más favorable aunque hemos tenido que lamentar un número de fallecidos han sido 82 la letalidad está en 4,08% el cierre del día de ayer y el 59,8% de ellos son hombres el 65,1% de los casos confirmados se produce entre pacientes entre 20 y 59 años la población activa es la población activa y siempre hablamos de este número por lo que representa esto no es una enfermedad de los adultos mayores y todo el mundo dice no los que tienen que cuidarse son adultos mayores no nosotros hemos tenido casos graves jóvenes que hemos tenido que trabajar con ellos hemos tenido casos graves niños que hemos tenido que trabajar con ellos pero esta población que es la que más se mueve también es la que más expuesta está pero no está exenta de poder desarrollar una forma grave de la misma de los casos graves el 64,7% ha sido mayor de 60 años y el 29,4% se encuentra entre los 40 y 60 ahora el 80,4% de los fallecidos tiene más de 60 años y el 39% tiene más de 80 la vulnerabilidad de tener enfermedades asociadas siempre lo hace por eso siempre recomendamos a los adultos mayores tratar de no salir de casa mantener todas las medidas de distanciamiento físico distanciamiento social en cualquiera de los dos nombres que es entendible que no se salga innecesariamente el país no ha desmontado ninguna de las medidas que se dijeron desde el primer momento grande y está enfrascado en lograr el control de esta enfermedad por lo tanto ese es un tema que es vital para evitar el contagio y también desarrollar formas graves de esta enfermedad ya se han recuperado de alta 1.760 pacientes confirmados eso junto a los evacuados representa que el 89,9% de todos los casos confirmados ya están recuperados el 87,9% el 87,9% de los casos ya están recuperados y como expliqué lamentamos 82 personas que han resultado fallecidas de los 161 confirmados hoy nos quedan el 8% ingresados es decir que los casos activos hoy en Cuba ingresados en hospital que son los confirmados que están ingresados un 8% 158 que es el 98,1% mantienen la evolución estable y en el día de hoy tenemos solo 3 casos graves y ningún caso crítico para nosotros un caso grave tiene tanta importancia como 3 nos lo digo con el ánimo de minimizar pero cuando hemos estado anulando días atrás el número de casos graves y críticos sin lugar a dudas no tener ningún crítico es una buena de hecho ayer teníamos uno solo subieron dos eso nos permite también de manera oportuna de una manera precoz poder trabajar con aquellos casos que pueden tener formas graves de la enfermedad y de los casos confirmados ingresados 93 son de la Habana y 54 de matanza el 91,3% de los casos que hoy están ingresados se han confirmado se concentran en esas provincias como hemos estado diciendo en los eventos que se ha estado trabajando con los dos eventos puntuales que se han dado en esos territorios ministro es así es así después puedo explicar un poquito más sobre esto se han diagnosticado casos en todos los territorios y todas las provincias han tenido casos confirmados 1964 son cubanos y hace mucho tiempo nos quedamos los 41 extranjeros y no es que no haya es decir en Cuba han seguido entrando extranjeros que trabajan en Cuba en personas de otras nacionalidades que trabajan en Cuba también otros que viven y los que hemos tenido ingresados y vigilados ninguno ha sido confirmado a la enfermedad de los 1964 cubanos confirmados bueno 132 se infectaron en el exterior el 6,7% fue al inicio y el resto ha sido en el país y representa el 89,3% un dato importante que también siempre compartimos y que traduce el trabajo que hemos estado realizando con nuestro equipo de epidemiología el programa de medicina familiar que es encontrar la fuente de infección solo el 3,9% no se ha encontrado la fuente de infección es decir que el trabajo en los casos solo el 3,9% esos son 77 casos el número absoluto son 77 casos que en este momento no hemos contado la fuente de infección pero esa cifra debe estar pegada a los 200 siempre seguimos buscando porque para nosotros es vital para romper la cadena de transmisión ese es un dato que es importante y que habla de la calidad de la pesquisa de las encuestas epidemiológicas han resultado asintomáticos hasta el momento el 50,8% el 50,8% de todos los casos han sido asintomáticos eso es también un reflejo de la búsqueda de los contactos de los casos que han sido confirmados para poder cerrar la transmisión aquí siempre insistimos nosotros a nuestro pueblo que es una variable complicada y es una variable que también nos puede generar eventos es una variable que a veces un asintomático que no se ha identificado a tiempo puede generar una transmisión en un local determinado que es un poco lo que nos ha estado ocurriendo en estos últimos días hay una tabla que debemos estar incorporando nosotros a veces que es el acumulado de cómo está la tasa de incidencia en el país está en 17,9% de los habitantes han estado marcando la mayor tasa de incidencia que también tiene que ver con el riesgo de enfermar la isla es decir la isla como municipio especial pero que ya no ha estado reportando casos se mantiene por los eventos que tienen en el territorio y como provincia en La Habana Villa Clara Matanza Ciebre de Ávila que son los que superan la tasa nacional que es de 17,9% la provincia de mayor aporte de casos es La Habana pero el mayor riesgo como expliqué está en la isla a partir del número de casos que tuvo contra la población el municipio especial de la juventud La Habana Villa Clara Matanza y Ciego aquí se concentra el 76,4% de todos los casos confirmados por lo tanto hay un grupo de provincias que prácticamente han tenido muy pocos casos en el país y La Habana que ha aportado 49,3% de todos los casos acumulados hay un número de personas en La Habana que han estado que han sido positivos a la COVID-19 son personas que han tenido contacto y también el riesgo de poder nosotros tener que enfrentar eventos en la capital si no logramos cumplir todas las medidas que se han dicho nosotros hemos demostrado en el municipio de La Habana que hemos logrado controlar la transmisión y de hecho llevan tiempo sin hacerlo cuando se deja de cumplir y uno aprecia cierto relajamiento dentro de las medidas que se han estado que el país ha estado decidiendo entonces comienzan a aparecer eventos no siempre vinculados a sintomáticos también vinculados a indisciplinas que se generan de personas que acuden a trabajar con síntomas respiratorios y pueden ser hasta aceptados en su centro de trabajo después de toda la insistencia de lo que hemos estado hablando ahí está un grupo de municipios nosotros hasta el cierre de ayer son 113 municipios del país los que han estado reportando casos eso no sé si podemos poner la tabla también para contenerlo hay 16 municipios del país que es donde se concentra casi el 60% de los casos que han sido confirmados en esos 16 municipios hay 1116 casos confirmados La Habana tiene 12 municipios dos son de Matanza Matanza y Cárdenas está uno de Vida Clara que es Santa Clara y el municipio de la isla de la Juventud por ahí andamos este es el cierre que siempre cuando está terminando la semana del comportamiento de la epidemia en Cuba reitero un comportamiento si se quiere de manera favorable pero para nada que nos permite confiarme y descuidar lo que hemos hecho hasta ahora paseo y descuidar y descuidar de la ciudad de la ciudad